¡Hola! Empezamos con el siguiente ponente, se llama Felipe y nos va a hablar un poco sobre GraphQL. Un aplauso para Felipe, por favor. Gracias. Quería agradecer al grupo de API Addicts que haya organizado esta jornada. Creo que es estupendo que podamos reunirnos todos un día y hablar de cositas que nos interesan y que nos hagan aprender. En primer lugar, quería hacer una encuesta muy rápida. Si contestáis que sí, subís la mano y la dejáis arriba, por favor. ¿Quién de vosotros construye APIs? Dejadla ahí, gracias. ¿Quién de vosotros ha utilizado GraphQL? ¿Y quién de vosotros la ha utilizado en producción? Y ahora es cuando yo me convenzo de que puedo contar algo interesante para vosotros. ¿Veis? Es así de sencillo. Un pequeño truco mental. Bueno, me voy a presentar. Soy Felipe. Trabajo para una empresa consultora se llama Gadsmiths. Hacemos software, somos especialistas en transformación digital y sobre todo en microservicios. Utilizamos mucho Node y, bueno, tecnologías JavaScript en general. Tenemos sede en tres regiones. Estamos en Budapest, Londres y Madrid. Bueno, os voy a contar una historia sobre cómo hemos llegado a Graph. ¿Vale? Porque, lógicamente, las tecnologías nuevas, pues todos tenemos muchas ganas de emplearlas, ¿no? Y de utilizarlas en producción. Lo que pasa es que hay que comprenderlas y saber si realmente resuelven un problema o lo van a hacer peor. Entonces, esto fue un proceso, ¿vale? Que acabó derivando en la conclusión de que igual Graph nos venía muy bien. Entonces, la historia comienza con este cliente, que es TestGlobal. Es, básicamente, el portal de educación más importante de Reino Unido. Y, bueno, si lo pensáis, es una especie de portal donde van todos los profesores, comparten recursos entre sí, se los pueden vender. Es una especie del rincón del vago donde le pone precio a la gente al material que sube, ¿no? Y, además, pues como van muchos profesores y hay unos foros y demás, pues también hacen mucho dinero vendiendo ofertas de empleo para los profesores. Ese es el contexto del cliente. Entonces, bueno, esos son los números para los puestos de trabajo estos que os he comentado. Son como anuncios, ¿vale? Que directamente van dirigidos a los profesores. Entonces, bueno, pues tenemos más como 2.500 puestos de trabajo nuevos a la semana. Entonces, eso se traduce, lógicamente, en todo un sistema bastante complejo de hacer el booking de los jobs, servirlos en una página de detalle, indexarlos en motor de búsqueda. Todo esto es un proceso que, bueno, hemos estado migrando de una plataforma monolítica en .NET, todo a microservicios. Tenemos hoy en día, no solo para Jobs, sino para el resto de la plataforma, más de 100 en producción, 100 microservicios en producción. Y, bueno, pues esos son un poco los números. Os voy a poner un ejemplo de cómo se vería una página de un puesto de trabajo. Sería algo así. Lo que he subrayado con recuadros son los distintos componentes visuales y distintas piezas de información que hay en un puesto de trabajo. Y os explico esto para dar un poco más de contexto sobre la historia. En un puesto de trabajo, bueno, pues todos esos logos y banners que veis allí son los assets del employer, ¿vale? Del que es el colegio que está anunciando el puesto de trabajo. Cada colegio tiene su logo, su banner, sus colores corporativos. Lógicamente, bueno, pues aquí abajo tenéis la descripción del puesto. Y, lógicamente, luego tenéis fechas, ¿no? Pues este puesto de trabajo estamos buscando gente entre esta fecha y esta fecha. Se empezaría tal fecha. Luego también tenemos algunas facetas de búsqueda, como por ejemplo el salario, el tipo de contrato, si es permanente o temporal. Bueno, muchas piezas de información. Y también tenemos información sobre el employer. Ahí arriba aparece el nombre del employer, la ubicación. Es decir, que tenemos varias entidades, ¿vale? Mezcladas en la renderización de esta página. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros... Ahí no se ve bien, y no se ve bien a posta. Es porque si no, no hay forma de que veáis cómo iba creciendo esto, que es todo gigante. Eso era básicamente nuestra API, ¿vale? Yo quiero un job cuyo ID es el 12345. Entonces, esto me devuelve eso que veis ahí, ¿vale? Que es información del job. Descripción, todo lo que hemos visto antes, referente concretamente al job. Lógicamente, ahora esto introduce un problema, ¿no? Y es que tenemos una API y tenemos clientes con distintas necesidades. No es lo mismo la página de detalle de job preguntando por la información del job que la página que renderiza la búsqueda y a lo mejor está renderizando una tarjetita con un resumen del job. Lógicamente, los datos que uno y otro requieren son muy diferentes, ¿vale? Y si recordáis en la página anterior que os he explicado los componentes de la página, daréis cuenta que no toda la información venía del job. Había cierta información del employer, que es una entidad diferente, y había cierta información de los assets del employer, que es también una entidad diferente. Con lo cual, esa página era una mezcla de cosas, ¿no? Entonces, claro, yo no quería obligar a todos los clientes que todos se tuvieran que comer employer y assets. Entonces, lógicamente, cada cliente tenía que elegir qué quería. Y con ese concepto, pues, nació lo que llamamos las expansiones. Esa era la justificación. Yo quiero un job, pero, por favor, en una sola request, ¿vale? Dame también más cosas. Entonces, esto se veía así, ¿vale? Yo decía, yo quiero el job, pero también expándeme, por favor, el job para darme su employer. Y eso es la parte nueva que tenemos abajo, que ya vemos que el payload ha crecido. ¿Vale? La razón por la que hacíamos esto así es por evitar cadenas de llamadas en el cliente. Al final, lógicamente, si tú preguntas por un job, tú no sabes su employer ID de primeras. Si no, lo podrías preguntar en paralelo. Dame el job y dame el employer. Pero necesitas obtener el job para saber el employer y después con eso ya vas y preguntas el employer. De esta manera resolvíamos que en una sola llamada ese problema lo resolvía el backend en vez del cliente. ¿Vale? Pero esto sigue creciendo. Porque ahora resulta que, claro, no quiero solo el employer, sino que quiero los assets del employer, como hemos visto antes. Entonces, claro, sigo expandiendo. ¿No? Y employer, dentro del objeto employer, tengo los assets, porque están relacionados. Entonces, aquí lo que pido es employer.assets. ¿Vale? Entonces, ya vemos que el payload se hace todavía mucho más grande hasta el punto de llamarlo gigante. ¿No? Pensad que esta página también se renderizaba en móvil. Y aquí es donde ya empieza a sonar esto como algo peligroso. ¿Vale? Un dispositivo 3G que vaya a haber puestos de trabajo durante una semana se funden los datos en nada y menos, ¿no? Entonces, haciendo algunas equivalencias sobre lo que os contaba antes, que podría ser lo mismo, la parte de arriba sería dame el job y expándeme al employer y a sus assets. Sería equivalente a decir, primero, dame el job y una vez que tenga el employer ID, dame ese employer y expándeme a sus assets. Funcionaría exactamente igual, pero tendría más complejidad en el cliente porque serían dos requests, una detrás de otra en vez de una sola. Esto también se podría hacer. Es que la segunda parte la paralelizamos. Por un lado dame el employer y por otro dame los assets en paralelo, ¿vale? El efecto sería el mismo. En realidad, nuestro problema no era este. Nuestro problema inicial, lógicamente, era el payload. Como habéis visto, era gigante, ¿vale? Por tantas expansiones y demás y el problema realmente venía accediendo desde mobile. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto? Bueno, pues aquí introdujimos un concepto que es muy común en las APIs y que el mismo Mongo permite hacerlo, que es hacer proyecciones. Es decir, yo te digo la información que quiero y además elijo los campos que quiero que me devuelvas. De forma que no me das el payload entero, me das solo los campitos que estoy interesado. De esa forma, el cliente puede elegir que se le devuelve en lugar de tener que tragarse el payload entero, teniendo en cuenta que el 80% del payload no era del interés del cliente en ningún caso. Lo cual era, lógicamente, un gasto, ¿no? Entonces, con ese concepto, si yo digo dame el job 1, 3, 4, 5, pero proyecto a esos tres campos, pues me da el payload de ese job, pero con solo esos tres campitos. Lo cual, lógicamente, agiliza un montón lo que el cliente puede hacer. Ahora el payload es mucho más pequeño, en 3G funciona mejor, es mucho más escalable. Todos contentos. Para el employer, pues igual, ¿no? Yo puedo elegir un employer y elegir los campitos que quiero para el employer. Y exactamente igual para los assets. Las requests por separado, la teoría es muy bonita. Ahora, imaginaos hacer esto, ¿vale? Ahora resulta que estoy en el caso anterior del job details page y quiero un montón de cosas a la vez. Y, claro, estoy diciendo, oye, expándeme a employer, a employer assets, y proyectame estos campos. Eso introduce un problema. Porque cuando especificas los campos, ¿de quién son esos campos? ¿De cuál de las 200 entidades que me estás pidiendo expandir? Entonces, esto introduce mucha complejidad. Pues si yo digo, dame el ID, ¿el ID de quién? Entonces, esto realmente no era una solución escalable para nada. Primero, por la complejidad de mezclar las expansiones y las proyecciones. Y, en segundo lugar, porque tenemos un límite natural en el número de caracteres de una URL. No estamos más que especificando query parameters. Y, lógicamente, me niego a hacer un post para obtener datos. Porque no tiene sentido. Estos son problemas muy típicos de cualquier arquitectura REST, en mi opinión. Creo que es muy difícil hacer algo REST muy puro. Y, personalmente, pienso que casi nunca funciona de esta manera. Entonces, el segundo problema con el que nos encontramos es la escalabilidad. Entonces, si pensáis, bueno, pues otro problema es que ahora ya no quiero jobs. Ahora quiero los jobs que están activos. ¿Vale? Quiero poner un filtro. Claro, podía tomar la decisión de poner otra query parameter más todavía, especificando qué filtro quiero aplicar. Lo más típico es, al final, crearte un endpoint diferente diciendo active jobs en vez de jobs. Y esos son solo los activos. ¿Vale? Es la forma que tiene el cliente de decirle así o asá. ¿Vale? Ya no es el payload. El payload se refiere a la esencia del dato, ¿vale? A qué filtro aplico, qué tipo de dato quiero. Otro caso muy similar es dame los últimos jobs, ¿vale? Y otro caso muy similar también es que si tenéis entidades con varias IDs, ¿vale? Un ID interno y un ID externo, por ejemplo. Y a lo mejor, dependiendo del sistema al que vengáis, tenéis una u otra. A lo mejor queréis preguntar por el job utilizando la ID externa en vez de la interna. Y, por defecto, vuestro endpoint no funciona así. Con lo cual, tienes que especificar, oye, dame el job, pero te lo voy a preguntar con este otro ID. Total, que esto, evidentemente, no es flexible. Porque cada vez que yo quiera una ligera modificación en lo que estoy pidiendo, tengo que crearme otro endpoint. O la alternativa es, como os he comentado, especificarlo por query parameters, pero tenemos el problema de la escalabilidad, igualmente. Entonces, al final estábamos así. Estábamos peleando entre tres problemas que, bueno, creo que es bastante... Seguramente el problema os suena a muchos y es bastante familiar, es que la flexibilidad, la escalabilidad y el tamaño del payload, ¿no? Resulta que, si quiero darle flexibilidad, admito proyecciones. Pero, si admito proyecciones, tengo el problema de que la URL no escala y, además, tengo el jaleo de a qué entidad corresponde. Si renuncio a eso, tengo que tragarme el payload entero. Con lo cual, esta solución no era buena, no era escalable para nada y nos valió durante un tiempo. Pero llega un momento en el que, lógicamente, pues, todo tiene un límite y todo tiene un freno natural. Entonces, al final la conclusión es que realmente estamos utilizando la herramienta inadecuada para el problema que teníamos. Nos empeñamos en, claro, utilizar lo estándar, lo demás. Y fue cuando el CTO, que está en test, dijo bromeando con todo esto de las expansiones. Y después de, estamos haciendo nuestro propio GraphQL. Y dije, hostia, pues, es verdad. Yo había leído un poquito al respecto. Entonces, me puse un poco más a investigar. Y, efectivamente, yo creo que Graph, ahora vamos a analizar qué es. Y no os voy a dar un tutorial de Graph, porque lo podéis mirar en cualquier momento. Pero para explicaros cómo hemos llegado ahí, ¿no? Creo que Graph se hace mucho más necesario cuanto más variedad de clientes tienes consultando una API. Porque cada cliente tiene sus propias necesidades. Tiene el payload adecuado que quiere para su caso. Como os he dicho, ¿no? Una página de búsqueda no renderiza lo mismo que una página de detalle. Entonces, nuestras necesidades, al final, se reducían en tres cosas. Las correspondientes a estos tres problemas. Necesito preguntar por datos de múltiples entidades, por un lado. También necesito manejar un payload que sea sostenible, especialmente para mobile. Si yo estoy, de nuevo, con un 3G y me viene el payload que os he enseñado antes, es una locura, ¿vale? Y, en tercer lugar, tenemos que conseguir que la API sea fácil de escalar y sea manejable. Que no sea un tormento. Entre ellos también, entre esos problemas, también podemos nombrar los versionados, ¿no? Que esto haría que se multiplicase la complejidad. Porque, claro, si tenemos todo ese jaleo de expansiones, proyecciones y endpoints customizados y ahora, de pronto, hay que versionar uno de ellos, hostias, ahí ya sí que se complica mucho más el tema. Luego tenemos que estar manteniendo versiones, compatibilidad, tal y cual. No era sostenible. Y ahí es cuando viene la solución. Que es el super graph que estoy súper orgulloso de esta transparencia. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Es la mejor hasta el momento. Entonces, brevemente, como resumen rápido, ¿vale? Sin profundizar mucho. ¿Qué es graph? Y luego vamos a ver qué diferencias hay, ¿no? Con resto. Bueno, pues, graph no es más que una capa de API. No es un lenguaje de programación, no te fuerza a utilizar una cosa u otra. Es simplemente una capa que recibe peticiones HTTP y las traduce a tu controlador. Se debería utilizar un controlador porque de esa forma es mucho más fácil reemplazar REST con graph. Puede ser un proceso súper fácil de hacer. Entonces, es una forma de capturar datos de forma declarativa. Y si pensáis en una consulta SQL, es exactamente la misma idea. Yo estoy diciendo, yo quiero estos campos y los quiero cuando esto pasa y tal y cual. Entonces, es declarativo. No digo cómo lo hace, sino qué es lo que quiero, ¿no? También es una especificación y es un lenguaje de queries. No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de queries. Igual que SQL es un lenguaje de queries, ¿vale? Pues, graph tiene su propio lenguaje. Pero ya veremos que podéis utilizar por detrás JavaScript, podéis utilizar, bueno, Node, Java, Python, lo que os dé la gana. No se casa con nadie. Ya hay adaptadores de este lenguaje de query para todos los lenguajes de programación. Esto fue creado en Facebook allá por el 2012 y fue creado persiguiendo un poco este mismo problema. Y, de hecho, el problema nació con mobile. Yo creo que la gente ha ido utilizando REST históricamente desde que se creó en el año 2000, sin ponerlo mucho en juicio. Porque realmente simplemente funcionaba y los problemas que teníamos entonces no son los que tenemos ahora. Ahora el tema de mobile es, vamos, seguro que en muchas de las aplicaciones que trabajáis el tráfico mobile es muy importante. Esto nació, pues eso, para intentar disminuir el payload de las aplicaciones nativas y finalmente se abrió open source en 2015. O sea, realmente no lleva tanto tiempo ahí fuera, pero creo que es una herramienta súper interesante de conocer. Y mi predicción es que graph en pocos años, bueno, dependiendo lógicamente de la capacidad de cambio de cada empresa y cada mercado, pero para mí es el camino a seguir por muchas razones. No en todos los casos y ahora veremos en cuáles sí y en cuáles no. Entonces, esto es graph, ¿vale? Os voy a poner unos pequeños ejemplos. El concepto de graph es el siguiente. Tú tienes entidades, en este caso el job, ¿vale? Entonces, ya no tenemos un endpoint por cada entidad, no tenemos un endpoint para job, un endpoint para employer. Tenemos un único endpoint que se llama GraphQL, ¿vale? Y a ese endpoint le vamos a dar una definición que se llama un esquema y el esquema tiene dos partes. Tiene que definir cuál es la definición, el lenguaje graph de la entidad y por otro lado tiene que definir los resolvers. Los resolvers son funciones que especifican cómo tienes que resolver una llamada, una petición para esa entidad. Ya veréis que es muy fácil. Entonces, en este caso hay dos tipos de accesos a los datos. Uno es para consultar y otro es para modificar. Los que son para consultar se llaman queries, los que son para modificar se llaman mutations. Y por modificar, borrar, alterar la entidad o crear una nueva, ¿vale? Todos esos son mutations y esto, las queries serían únicamente para obtener datos. Entonces, aquí estoy creando mi esquema para obtener datos de jobs. Y para obtener datos de jobs, lo que tengo que especificar es, bueno, primero que es de tipo query y ahí son las operaciones que requiero, ¿vale? Entonces, fijaos que tengo una operación jobs que me da el número de jobs que yo le diga con un límite. Y veis que lo que devuelve es algo de la entidad job entre corchetes porque es una lista. Me devuelve una lista de job. Claro, el lenguaje de query de GraphQL no entiende que es la entidad job, con lo cual tendré que definírsela también. Pero veréis que es súper sencillo. Es súper parecido a JSON. Es que son primos hermanos. La segunda operación es job by job ID, que es el ID natural del que os hablaba. Y el siguiente es el job by MSID, que es, bueno, en este caso era el ID externo del job. Y veis que cada uno, bueno, pues tenemos que especificar el tipo de los parámetros. Es un lenguaje de especificación fuertemente tipado. Y además hace la comprobación de gratis por nosotros, con lo cual eso unido con JavaScript es muy potente porque ya te salva la validación que de otra forma tendrías que hacer con joy o algo así. En este caso el límite es opcional y la forma de verlo es porque no tiene el bang, ¿vale? Eso significa que es obligatorio. Entonces, cuando yo digo un job by job ID, el job ID es obligatorio. Y si no lo paso, Graph me va a devolver un error. Con lo cual es una capa en la que nos traduce lo que nosotros especificamos, lo vais a ver, y nos valida todo. ¿Vale? O sea, tenemos un montón de cosas de gratis gracias a esta capa de API que es Graph. Entonces, esta es la definición. Bien, como he dicho, eso significaría que se devuelve una lista de jobs. Claro, ¿qué es un job? Pues un job es esto. Y no es más que un mapeo del JSON. Pero como veis, no es JSON, no tiene comas, en fin, no es JSON, pero es primo hermano. La única diferencia es que esos cuadrados que he puesto en rojo no son tipos básicos. Los tipos básicos serían string, integer, boolean, ¿vale? Todo lo que sean tipos complejos, si habéis alguno hecho C, sabéis el concepto de struts. Hay que crear una estructura aparte que defina otro subobjeto. ¿Vale? Pues es simplemente eso. Aquí lo que es un application adverb, application map, son subobjetos que tienen a su vez más información. Con lo cual, de nuevo, los tengo que definir aparte. Este sería el job y este sería el resto de objetos. Como veis, siempre llegamos a un objeto base que ya tiene tipos simples y ahí ya se acaba la definición entera del esquema. Entonces, esto sería la definición de la query que yo uso para job, ¿vale? Luego, recuerdo esto, porque sabéis que tenemos tres operaciones. Entonces, estas tres operaciones utilizan el concepto de job. Me voy a devolver un job y es el job que he definido antes. Pero estas tres operaciones hay que definirlas. Hay que decirle a Graph qué hacemos con ellas, cómo resuelven. Y ahí es donde viene el concepto de resolvers. En este caso estoy utilizando Node, ¿vale? Pero, como os he dicho, para los resolvers no tienes más que crear funciones que mapean a estas tres. Tú las mapeas a tu lenguaje de programación y ya está. No necesitas ser Node, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que jobs es una función que llama a getJobs, que esto ya es mi dominio, ya es mi controlador, ya esto no es Graph. Vale, este es el bridge entre Graph y mi aplicación. Entonces, pues ya está. Eso lo más fácil es coger e inyectar un controller que resuelva las operaciones y así el controller te lo puedes llevar a una REST API o a Graph independientemente sin cambiar la lógica. Entonces, es súper fácil reemplazarlo. Bueno, entonces, para las mutations, que es lo que os he comentado, que es el otro gran tipo de queries, pues es muy similar la cosa, ¿vale? En este caso, al actualizar un job, pues necesito dos parámetros en vez de uno. Lógicamente, necesito el ID de ese job y algo que he llamado jobInput. Este jobInput es una instancia que yo me he inventado, que de nuevo es un objeto, ¿vale? Y de nuevo eso devuelve un job, ¿veis? Entonces, el jobInput es simplemente un conjunto del jobID, el título y la versión. Y con eso ya mi controlador hace historias, ¿vale? De nuevo es un tipo mío. Estas son las operaciones y por lo tanto tiene también sus resolvers. Entonces, para añadir un job y para actualizar un job, en ambos casos llamo a mi controller y ya estoy con mi Java, con mi Ruby, con mi lo que sea, ¿vale? Completamente agnóstico. Entonces, esto es un ejemplo, ¿vale? Esto es un ejemplo de una herramienta. Permitidme la expresión cojonuda. ¿Habéis utilizado...? Bueno, que levante la mano. ¿Quién ha utilizado Swagger o conoce Swagger? Vale. Pues es Swagger para Graph. Y viene completamente gratis. Cuando usas Graph no tienes que hacer nada más. ¿Puedes ampliar un poco el tamaño del navegador o eso? El vídeo. Me temo que no. Vale, vale, nada. Me temo que no, pero voy a ir narrando lo que pasa, ¿vale? Perfecto. Bueno, esto es un vídeo, porque es un vídeo, ¿vale? Lo voy a poner ahora. Entonces, esto es GraphiQL. Se llama GraphiQL y viene de gratis de nuevo cuando usáis Graph. Y es un Swagger. Entonces, a mano derecha vais a ver que tenéis la definición de vuestro esquema, que veis que ahí ya pone Query y Mutation, ¿vale? Y si tú vas navegando por ahí, te va dando todos los tipos, las operaciones que tienes, los parámetros, los tipos de los parámetros, los tipos del resultado, qué significa un job, qué significa un map, qué significa... Todo. Todo lo que has definido está ahí disponible, con lo cual es cojonudo porque documentación de gratis, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué cosas podemos hacer con GraphiQL para presentarlo un poco. Vale, pues eso se, ya os digo, crea un endpoint de gratis por vosotros y aquí a la izquierda es donde vamos a estar jugando con él. Si abrís ahí a la derecha en Docs, es lo que os he dicho, ahí abrimos Query on Mutation, ¿vale? Entonces, si hago clic ahí, vais a ver las operaciones que hemos definido con los tipos, necesito un int de entrada y me sale una lista de jobs, yo puedo pulsar ahí y me salen los argumentos y el tipo devuelto, puedo seguir navegando, ese es el tipo job que hemos definido antes grande con todos los tipos y si sigo navegando application, pues me dice la application es esto lo que necesitas. Con lo cual, cualquier persona es capaz de saber qué le puede dar una API y qué datos necesita, completamente gratis sin hacer mucho, ¿vale? Puedes navegar para atrás y puedes ver igualmente las mutations, con lo cual, pues de nuevo, sabes cuáles son los tipos que necesitas para hacer un update o lo que sea. Entonces, aquí vamos a ver una demo de cómo hacemos queries y vais a ver la bomba que es graph. Pensad una cosa, lo que estamos haciendo a mano izquierda ahora es, no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de query que os podéis haber inventado cualquiera. Entonces, en JavaScript, por ejemplo, es un string, ¿vale? Hay clientes, en JavaScript se utiliza Apolo. Bueno, hay varios, pero Apolo es como el top. Y Apolo básicamente lo que hace es que tú le pasas un string con lo que vamos a poner a la izquierda y él ya lo convierte a un post de graph y tú no entiendes de nada. Con lo cual, lo que ponéis aquí puede ir inmediatamente al cliente y va a funcionar. Entonces, vamos a ver lo que hacemos, ¿vale? Bueno, estamos viendo aquí la definición de tal. Primero pongo una query, porque puedes poner query o mutation. ¿Vale? Entonces, vamos a preguntar por jobs. Y lo que quiero es dame unos cuantos jobs y le pongo un límite. Digo, dame 10 jobs. Entonces, ahora él coge y dice, fallo. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho dentro de jobs cuáles son los campos que quiero que me devuelva. Él no te va a devolver todos, con lo cual tú tienes que especificarlos. Entonces, yo aquí ya veis que tengo un asistente. He puesto title y job ID y ahí tenéis la lista de 10 jobs solo con el title y job ID. Fijaos que él sabe lo que se puede esperar, con lo cual él me ayuda, él me asiste, ¿veis? Empiezo a hacer type y él ya pone lo completa, ¿vale? Digo, por favor, con el msl job ID y me da la misma request con el campo extra que he creado. Otro más, el last modified. ¿Cuándo fue modificado por última vez? Pues ahí tenéis la fecha. Entonces, el cliente es el que tiene el poder y el backend ni se mueve, ¿vale? Ahora vamos a ver otra cosa también superpoderosa. Es que en la misma request, en la misma request puedo preguntar por otra cosa a la vez. No tengo que hacer dos, ni dos en paralelo, en la misma query. Entonces, aquí estoy preguntando, dame un job y su ID es esta. Y ahora le voy a decir que me devuelva el title de ese job, ¿vale? Y también su ID, por si quedaba dudas. Y entonces veis que tengo el jobs de antes, ¿vale? Y abajo del todo, en el mismo orden que tú lo has preguntado, va a tener el job ID. Ahí lo tenéis, ¿veis? Entonces, yo puedo paralelizar dentro de la misma query un montón de preguntas. Ahora vamos a coger ese MSL job ID. Vamos a preguntar la tercera operación, que es dame un job por su ID externo. Y, pues, ya os digo que va a funcionar. Pero, vamos, lo devuelve todo junto. Esto, en este caso, por ejemplo, era un tipo string, con lo cual te voy a ponerlo como tipo string. También, porque graph, si eso no hubiese sido string, hubiese sido un número, me hubiese dado un error de validación. Con lo cual, la validación ocurre a nivel graph independientemente de lo que tenga detrás. Con lo cual, me da bastante cosas de gratis. Si ahora cambio el límite a 5 y quito eso, pues nada, ahora tengo solo 5 jobs y tengo solo esos dos campos. ¿Vale? Así es como funciona GraphQL y así es como funciona graph. Pero esto es cojonudo porque podéis trastear ahí con vuestra API antes de hacer la request para ver cómo afinar vuestros datos. Con Apolo podéis, además, hacer todos los tests y demás. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Aquí quién gana? ¿Aquí es mejor REST? ¿Aquí es mejor Graph? ¿Aquí quién es mejor? Yo estoy un poco sesgado. Yo voy a decir que mi opinión, Graph. Pero es verdad que no en todos los casos. Vamos a hacer un pequeño análisis, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver primero algunas diferencias. Hay algunas diferencias conceptuales. No es lo mismo, ¿vale? REST es un concepto de arquitectura sobre cómo accede a los datos, pero realmente no tiene ni especificación ni está casado con ningún protocolo. Vosotros podéis implementar REST con NQP o con HTTP. Es independiente. Y, claro, esto fue diseñado ya por el año 2000 para que las APIs fueran robustas y durasen y fueran claras. Pero no para que fueran súper rápidas, porque no era el problema en aquel momento. En aquel momento todo era web y, bueno, pues con una conexión mínima que te dieran todos los datos tampoco lo notabas. Pero ahora el problema es diferente porque tenemos dispositivos móviles con menos capacidad. La diferencia es que REST no es un query language, pero Graph sí que lo es. Tiene una especificación, tiene una serie de validaciones, está fuertemente tipado. Además, tiene una serie de herramientas que REST no, pero en Graph tenéis GraphQL, tenéis el cliente de Apollo, tenéis otras mil cosas que os ayudan a que todo este lenguaje de queries sea mucho más fácil de testear, etcétera, etcétera. Y una de las claves para mí es que Graph fue diseñado para ser muy performant, para ser muy rápido en HTTP, cosa que REST no fue su objetivo en aquel momento. Entonces, una cosa buena de REST, pues que REST puede aprovechar muy bien capacidades de HTTP, es decir, los content types, los status codes, puedes cachear, y eso está bien, ¿vale? Eso está muy bien. Una cosa que podéis hacer en REST, por ejemplo, pues podéis aprovechar un post y el application JSON para hacer un upload también, y eso está bien. En Graph, sin embargo, la alternativa, tú no podrías hacer el upload directamente con el post, porque el post siempre es GraphQL, tú ejecutarías una mutación, pero eso no te sube de gratis el archivo, tendrías que tener un servicio aparte que te hiciera la subida, y luego los metadatos es lo que sí posteas, ¿vale? En este sentido, Graph pierde. Además, para mí no es esto en lo que más pierde, para mí lo que más pierde es el problema al cachear. ¿Cómo cacheáis una request que es diferente para cada cliente? Es imposible, es inútil. Sin embargo, en REST tú dices, dame el job, 1, 2, 3, 4, 5, yo tengo mi Redis, o tengo mi Nginx, o lo que sea, que está cacheando eso, y se lo devuelvo inmediatamente, porque sé que el payload es el que es, y ya está. Pero claro, aquí la gracia es que el payload cambia, lo cual hace el cacheo naturalmente difícil. Performance. Graph siempre te devuelve el payload mínimo necesario. En ese sentido, es un clarísimo ganador. Otra cosa que es un claro ganador es el deprecar, ¿vale? No tenemos cambios de versiones, lo que tenemos son campos que se van deprecando. Entonces, hay clientes donde tú puedes consultar esto, y Graph te devuelve un warning diciendo, oye, que sepas que este campo te funciona, pero te va a dejar de funcionar, deberías cambiar a este otro, ¿vale? Entonces, no tienes que versionar, tú siempre utilizas tu mismo backend, y lo que vas cambiando son los campos que devuelves de un lado o de otro. Con lo cual, la gente no tiene que saber si te utilizas versión 1, versión 2, se me ha roto el cliente anterior. Esto se maneja muy bien con Graph. Sin embargo, pues eso, en REST sería el perdedor en esta batalla. Mira, entonces ahora, la cuestión real es, vale, Graph mola un montón, estamos todos convencidos de ello, pero ¿cómo realmente yo puedo aprovechar Graph al máximo? Ya hemos visto que tiene un punto muy a su favor, que es performance en mobile, pero ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, esto es porque lo digo yo, porque se me ha ocurrido a mí, pero seguro que hay otras mil ideas por ahí, mucho mejores que las mías. Pero yo lo que he visto es que, bueno, para empezar tenemos un solo endpoint, y esto es cojonudo. ¿Por qué es cojonudo? Porque el cliente puede seguir haciendo preguntas sin modificar todo el pipeline que tengáis montado para ir a un cierto endpoint. Si tengo una entidad nueva, yo no tengo que irme a una entidad diferente y cambiar el cliente, solo tengo que modificar la request que estoy haciendo al esquema. ¿Y por qué se puede hacer esto? Porque en Graph, tú puedes desde un servicio estar sirviendo un esquema para Job, un esquema para Employer, un esquema para Assets, en el caso este, y lo que puedes hacer es mezclarlos todos. Hay herramientas donde te permite crear un solo esquema a raíz de una colección de esquemas, con lo cual te permite en un solo endpoint preguntar por las tres entidades diferentes. Entonces, si yo quiero incluir una entidad nueva, el cliente no se entera, sigue utilizando el mismo endpoint. Eso es muy potente. Lo siguiente, si quiero utilizar Graph, ¿tengo que cargarme todos mis REST y tengo que migrar todo? No, para nada. Ya habéis visto cómo funcionan los resolvers. Los resolvers van a tu controlador, que van a una base de datos, pero también pueden ir a tus endpoint REST. Entonces, tú puedes poner una capa Graph y esconder tus endpoint REST por detrás. Y puedes soportar los dos. Puedes hacer que ciertos clientes vayan a REST y que ciertos clientes vayan a Graph. Y aquí nadie se pelea. Puedes hacer que clientes mobile, por ejemplo, vayan al servicio de Graph como un proxy y que el resto, si queréis, vayan a REST. Entonces, esta flexibilidad es muy buena. La potencia cojonuda si tenéis todo montado con Graph. Sobre todo en un entorno de microservicios, donde si os imagináis, yo puedo tener un servicio, una API para Job, una API para Employer, una API para Assets, un microservicio por entidad y que cada microservicio contenga su propio esquema de Graph. Si pongo lo que yo he llamado el superproxy, yo puedo tener una colección, un esquema de esquemas. Entonces, de forma nativa, Graph te permite especificar una URL para saber dónde está tu esquema. En vez de decirle, esta es mi definición del esquema, estos son mis resolvers, tú dices, la definición de todo esto lo tienes en HTTP, no sé qué, puerto 5000. Y entonces él va y lo busca. Y ya cuando ha buscado todos, los agrega en un solo sitio. ¿Por qué es esto súper potente? Porque no necesita hacer ningún cambio en el cliente, de nuevo. El cliente va siempre al superproxy, tú has abierto un nuevo servicio y se puede descubrir el solo y se puede empezar a servir porque tienes un solo endpoint y tienes un solo servicio. Lógicamente balanceado. No estoy diciendo que tengáis una sola instancia. Y otra cosa muy chula es que, como sabes de antemano los campos que estás pidiendo, tu backend también puede ser muy rápido. Porque claro, ¿qué adelanto yo en decir, de este payload que tiene un millón de campos, dame solo tres? ¿Vale? Pero el backend cuando vaya a la base de datos o cuando vaya a Mongo, si se está sacando el payload entero, coño, pues eso también ralentiza mucho la respuesta de un servicio de backend y se puede notar en función del número de solicitudes que tengáis. Entonces, ¿qué podéis hacer? En los resolvers tenéis información contextual sobre la llamada. Entre esta información figuran los parámetros en un contexto. Entonces, vosotros de ahí podéis sacar, ah, vale, este tío me ha dicho que le dé un job y me ha pedido el campo 1, 2 y 3. Ya teniendo el campo 1, 2 y 3, vais a una SQL diciendo select 1, 2 y 3, no select all. Y ya vais a Mongo diciendo proyectame estos tres campos. Y hacer una proyección en Mongo sabiendo de antemano los campos disminuye radicalmente el tiempo de respuesta del servidor de Mongo y de vuestro backend. Con lo cual, eso también es aprovechable. Pues esto es todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Me podéis encontrar en Twitter y demás. y LinkedIn y todas estas cosas. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. ¿Alguna pregunta? Sí, un segundo. A ver por dónde voy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Mi pregunta es muy fácil. En GraphQL también existen maneras de validar lo que te vuelve, el dato que te vuelve. Es decir, igual que tú puedes validar con un JSON esquema y tal. ¿Eso lo incorpora también GraphQL dentro? Sin duda. Lo que hemos visto antes, los parámetros que tú defines de entrada, también defines de salida. Hemos definido, teníamos una lista de job. Y hemos definido que era un job. Y un job tiene que tener un campo ID que tiene que ser integer. Si a mí me viene un string, eso va a fallar. O sea, si tiene validación también de vuelta. Ok, gracias. Y lo bueno, perdonad, es que cuando hacéis también, que no lo he comentado, cuando cometéis un error en el esquema, ¿vale? Con un tipo que no está bien o el esquema está mal, está defectuoso o lo que sea, el servicio, según arranca, se rompe. O sea, no puedes empezar un servicio con un esquema corrupto. Perdonad. Primero, gracias por la charla, ha estado súper interesante. Mi consulta va a lo que sería la parte ya de conexión entre lo que es la parte de GraphQL con tu controlador. Es decir, ¿cómo enganchas la parte de GraphQL con tu controlador, que puede estar en un lenguaje determinado, puede ser Javascript, Java o lo que sea? Sí. ¿Cómo se produce ese enganche? ¿Cómo interpreta GraphQL al lenguaje que luego tiene que...? Sí, pues te lo explico. Básicamente, cuando tú defines el esquema final que vas a servir en Graph, tú tienes que decir cuál es tu definición, que puede incluir todas estas entidades que hemos estado viendo, y también cuáles son los resolvers. Cuando tú defines los resolvers, digamos que, por ejemplo, en Javascript tú pasas un map y dices, definition, resolvers. Y resolvers no es más que un objeto que contiene como keys el mismo nombre que las operaciones. Y como es un objeto, pones como key el nombre y como valor una función. Entonces, es súper sencillo. Es simplemente mapear el nombre que tú le estás dando a la operación, a la operación en sí misma, a la función. O sea, se hace todo por configuración en un objeto al meter en Graph. Pasan las definiciones y los resolvers. Y los resolvers es solo un objeto con las funciones. Estoy seguro que en Java será un objeto o lo que sea. O sea, se hace en la propia definición de Graph. Es súper sencillo en cualquier lenguaje, en realidad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Tenía una pregunta un poco doble. Primera, el tema de excepción a la hora de hacer la request. O sea, pido una query, por ejemplo, de un usuario con un ID. Ese ID no existe. Hay forma de especificar cómo se va a devolver este error y demás en el tipado y eso. Y luego también, si hay un error en la validación, porque el ID, por ejemplo, pasa, yo sé, un booleano o algo de eso. ¿Hay opción de que tú puedas controlar que se devuelve o GraphQL directamente te va a tirar siempre un error por defecto? Buena pregunta. Sobre la primera pregunta, tú te refieres a devolver un 404, por ejemplo, si un recurso no existe. Con lo que has visto de Graph, ¿cómo lo harías tú si fueras el cliente? ¿Qué crees que vas a recibir? Yo lo que espero es un tipo que venga, no sé, especificado en la request, que sea con una status... Aquí no hay status codes. Olvídate de eso. Lo que te vas a encontrar es un objeto vacío. Data, un objeto vacío. O preguntas por una list. Data, una lista vacía. Mucho más sencillo que todo eso. Entiendo que no es tan flexible como evidentemente los errores de HTTP y eso es lo que pierde un poco Graph, pero por ejemplo, ahora un 404, pues no tienes más que validar si te viene algo de vuelta o la lista está vacía o no. Y la segunda pregunta era, perdóname. Si, por ejemplo, hablamos como un ID... Ah, los errores. Graph, no sé si habéis fijado, la primera vez que he hecho una query sin campos, ha devuelto data vacío y ha devuelto un campo error. Tú siempre vas a tener un error con el mensaje. Entonces, eso lo controla Graph, esa validación. Eso no quita que tú puedas poner otra capa más diciendo voy a hacer el error más friendly o voy a poner mis propios status codes o meter un campo más para especificar un código de error. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, pero Graph de gratis no te da status codes. Muy buenas. Hola. En la comparativa que has hecho antes entre REST y GraphQL, has hablado de performance y otra serie de factores, pero no hemos hablado de la seguridad. Y era ver qué tal sale esa comparativa respecto a la seguridad. Para mí no hay absolutamente ninguna diferencia, porque la seguridad puede recaer en una capa posterior. Es decir, en este ejemplo que hemos puesto, yo he cogido y he dicho, vale, estoy traduciendo los resolvers al controlador. Pero eso es porque yo lo he hecho así, pero realmente yo podría haber puesto un proxy que se encargue de auditar, securizar, mandar tokens. Es decir, en ese sentido están a la par, porque ninguno se encarga de eso. O sea, lo que se encarga de eso realmente es las capas que hay detrás de seguridad. Otra cosa son las herramientas que tienes hoy en día ya construidas de gratis que te hacen esas cosas. Pero no hay protocolos como tal linkados a Graph. En ese sentido es completamente libre. Tú puedes tener un OAuth, puedes utilizar Cognito de Amazon, puedes utilizar lo que te dé la gana por detrás una vez que te llega la request. Pues él se encarga de la validación puramente de los campos. Tú te puedes encargar luego de la validación y securización de las llamadas, seguridad del usuario y demás. Es una capa de abstracción de API. Vale, no hay tiempo para más preguntas. Un aplauso fuertísimo para Felipe. ¿Vas a estar por aquí ahora? ¿Perdona? ¿Vas a estar por aquí? Sí, sí. Vale, pues ahora que te salten a preguntas, que había varias por ahí que se han quedado sin... Sí, sí, muy bien. Vale, que contacten contigo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.